No quiero soñar un tiempo, es así hermosa Salí buena prisa, encontré el desangloro Y en tu mirada, y en tu juego Ahora te encuentro tan sola, sé que te abandono Te he hecho promesas y sientas que nunca te gustó Si debo caer en tu locura Si vio después de mi, si vio después de mi Y a ti te engaña, como tú me ganaste a mí Si vio después de mi, si vio después de mi Y hasta allá, te daré la espalda Yo voy a soñar 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 Yo voy a soñar